Hoy vengo aquí a cantarte mi canción La sed de ver que no pido más Más que el sol de un día más Junto a ti y la espera de verte llegar Pero llegas con alguien más Y otra vez no soy yo Más que el sol de un día más Hoy vengo aquí Esta canción es para ti De alguien más No le he dicho que Entre tú y yo hubo algo más Que una amistad Y recuerda que yo he quedado sin aire Cada vez que tú te vas a sentir Y te olvidas que yo vivo para ti Pero está bien Yo sé que esta vez Tú quieres estar conmigo Hola, vengo aquí Para despedirme Quédate un día más Con él Oye, tengo que contar algo rápido Esta canción la escribí Porque un día llegué a la casa de la morra Que me gustaba en ese entonces Y era su cumpleaños Y llegué Y llegué Y ese día la morra Y me dijo Ah, es que tengo novio O sea, me acabo de poner Fun fact Lewey y el baile Estaban conmigo ese día ¿Te acuerdas? ¿Sí te acuerdas? Llegamos Y les digo Estos güeyes Güey, se acaban de poner Como un vato Estos güeyes Vamos a la verga Vamos a la verga Algo así Pero llorando me encanta Está prendiendo, eh Está prendiendo Al próximo año podremos Serías de besos, ¿no? ¿Por qué me preguntaste Si me acordabas Y no querías que No, no, no Nunca pensé Que fueras a tornar La historia En mi contra, güey Pero Este es un roast Acá arriba